Agradecimiento recibió en Los Boldos el alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, junto al Club de Leones, al concluir la entrega de lentes que benefició a más de 1.500 personas de diferentes sectores de la comuna. Esto es el fiel reflejo de la alianza estratégica que existe entre el municipio y esta institución de voluntariado reconocida en todo el mundo y que ya lleva más de 100 años. Así que nosotros estamos todos muy contentos los adultos mayores y nuestra comunidad de vecinos. Entonces nosotros queremos darle infinitas gracias, todos, todos, todos y toda la comunidad de Santa Barbara que los conoce porque todos los queremos a ustedes porque esta gestión que han hecho ustedes no se ha visto nunca en la vida, primera vez. Así que yo creo que le podemos dar un aplauso grande, grande y levantar todas las manos a nuestra comunidad por la gestión que han hecho. Primero que nada, para mí es un honor hoy representar a Rinconada y no tan solo representar a Rinconada, yo creo que representar a muchos de ustedes que hoy en día se encuentran presentes. En agradecer por esta gestión municipal a nuestra primera autoridad comunal, a nuestros concejales, a los jefes de servicio, a quienes trabajan día a día por elaborar nuevos proyectos para nuestra comuna. Y con respecto a los proyectos quiero resaltar, nunca en esta administración municipal habíamos tenido tantos proyectos y tantos beneficios recibidos para nuestra comuna. Quiero que le brindemos un fuerte y cariñoso aplauso a nuestra primera autoridad comunal, a los señores concejales y a quienes nos acompañan en el día de hoy. Alcalde, señores concejales, señora Lili, este es un reconocimiento que queremos entregar en nombre de cada uno de ustedes porque no podemos hacernos los tontos de hacer vista gorda cuando hemos recibido tantos. Hemos recibido tantos beneficios, como lo reitero, nunca los habíamos recibido en nuestra comuna. Yo represento a Rinconada, es verdad, hay mucha gente de Rinconada que hoy nos acompaña acá. También Rinconada ha sido muy beneficiado como nunca en esta administración municipal. Para terminar, alguien decía, vienen las elecciones, alguien mencionaba a los candidatos. Por favor, no caigamos en el juego sucio y disculpen que lo mencione, pero hemos visto, esto es como la campaña del terror. Nunca habíamos visto tanta descalificación en nuestra comuna y yo creo que eso no le hace bien a la política ni le hace bien a cada uno de nosotros también. Creo que nosotros, lo que sí queremos, y creo que voy a representar a muchos, queremos que nuestras autoridades sigan trabajando con nosotros, que nuestras autoridades sean cercanos y más que cercanos nosotros sentirnos cercanos a nuestras autoridades. Queremos trabajar codo a codo, los que somos dirigentes lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Señor alcalde, cuente con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, ya se lo manifesté en nuestro sector y creo que estoy representando a muchos de ustedes. Quiero agradecer una vez más por todo lo que hemos recibido, por este nuevo proyecto, ¿no es cierto?, por decirlo así, social, esto que es algo vital para nosotros el poder mejorar quizás nuestra visión porque nos ayuda en nuestra vida. Y qué mejor que esto, más y mejor bienestar para la familia de Santa Bárbara. Muchas gracias.